Hola personas, ¿qué tal? ¿Cómo va bien? Si bienvenidos a Slave Odyssey de Wale Lo dejamos justamente aquí, en el viejo campo de batalla Y va a haber bastantes disparos La verdad, he visto munición por aquí Así que... Este lugar es un hervidero de mecas Os cubriré desde aquí arriba Ahí están A cubierto Le he dado a uno Vale, pues a los siguientes, tú No empieza este capítulo, eh Ya directamente Vale Vamos a ir adelante Hasta que, no sé Hasta que nos jodamos más No hay mejoras disponibles Uh, que se me gusta Joder, son un huevo ¿Qué dice, chaval? No se va a enterar Pero si lo estoy haciendo yo Mierda Se me ha pillado ahí Se me cago en la puta Me avanzó demasiado Me avanzó demasiado ¡Ay! Madre mía Que celos tiene el chaval Yo también Bueno, no hay ningún logro de esto De matar a tantos más que... Joder Joder No sabía que fuera tan bueno Esto no es un concurso Eso dicen siempre los perdedores No llego ahora Pero yo pensaba que era más maduro el hombre este Y no, no, no ¿Qué va? Un niño Venga, hombre Joder Madre mía La vida que tengo ¿De qué demonios está hablando? Ah, 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 ah Vale Bueno, no hace falta Pero... Por cerrar Vale Pero todos los años que he jugado a juegos de shooter Me tienen que seguir para ahora, ¿no? Hostia Ah, vale ¿Qué haces ahí, coño? Pensaba que tenía problemas ¡Oh! Ahora ¡No! Estamos pidiendo ayuda No puedes pedir ayuda Vamos por aquí arriba A lo mejor tenemos más... Mejor cobertura Ah, por aquí no puedo ir Por aquí Yeah Oh, mierda Tienes tú Hostia, los tres Baja, 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 baja O haz algo Yo qué sé Ah A ver, ¿me puedes curar? Grache Te la he puesto en el cuello Ya lo dije, pero bueno Vale Y otro también Vale Uf El otro no puedo llegar En esquemas de misión No, tiene el escudo No, tiene el escudo No Pero si te dao, ¿no? What Hola Vale Va a costar un poco La misión de esta Si no fallo Es suficiente para las dos Oh, no Vale, aquí hay una máscara Yo quiero la máscara ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? La corriente ¿Cómo salimos de aquí? No sé Caray, qué oscuro está esto Y tampoco es que huela muy bien Yo no he sido Por aquí Dejadme ¿Dónde está ¿Sí? Si Pixie está afuera Una bocanada de aire puro Cállate de una vez Nunca había estado aquí Me pone un poco nervioso ¿Y cómo sabes que aquí hay una célula de energía? He sobrevolado la zona muchas veces Me está Me está observando Hmm O sea, estos celos La conversación que tuvieron En el capítulo final Están muy bien, la verdad ¿Por qué le asustará este lugar? No lo sé No sé Oh, hay uno Pero no sé cómo llegar Por aquí, ¿verdad? Hmm ¿Por aquí qué hay? ¡Wow! ¡Anda, mira! ¡Qué guay! ¿Colección de máscaras? Espérate, espérate Quieto es un momento Quieto es un momento He encontrado la mitad La mitad de las máscaras ¡Hostia, tú! Buena noticia Bueno, al menos Cuando me pase el juego Sabré que tengo más de la mitad Porque alguna que otra encontraré, ¿no? Por ahí O si no, la mitad Ya ves tú Pero oye No estamos Buah, pues he encontrado dos juntas Me he saltado un huevo Bueno, este Esta Es que no sé Es que no sé cómo expresarlo No me sale la palabra El carácter de los personajes Lo de Cómo interactúan entre ellos Está muy bien, la verdad Me ha gustado mucho Bueno, me está gustando mucho Ahora mismo Pix está celoso Ahí está ¿Lo ves? Ah, colección de tecnología Madre mía Coge la mitad ya Vale, dejádmelo a mí Mitad y mitad, eh Mira, lo sé Es que no puede Siempre estoy listo Pixie Oh, empieza el pique Oh Empieza el pique Va a ver una pelea Aquí poco, eh Va a ver una pelea Entre estos dos Quita tu puto escudo De mi cara Tú serás lo que seas, Pixie Pero yo me enfrento Cuerpo a cuerpo Contra los pisos No me toques los cojones ¿Vale? Qué hijoputa ¿Cómo te está amenazando ahí? Trip ahora tiene que estar filmando Bueno, Trip Porta una mierda Pixie Es un titán, ¿no? No No Hostia puta ¿Qué dices? Pero qué puta guerra hubo Para que hubiera estos mecas ¿Sabes lo que es un helado? No Porque creo que tienes uno pegado en la cabeza Gidipollez ¿Qué? 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 ¿Qué insulto es ese? Pixie Oye, Pixie ¿Te cuesta saltar? Vale ¡Ay, Pixie! ¡Ay, Pixie! Tú y tú celos No son buenos, ¿eh? Guau Aquí va a perder el jefe Fijo Esa Es la célula de energía que necesitamos Qué suerte Que haya una Justo ahí Nos picaréis Para Bueno, voy a Voy a cogerla, ¿vale? Sí Vale Hostia, qué bueno, tío La interacción entre los personajes es muy buena No se fía, ¿eh? Una cosa, Monkey ¿Qué? Cuidado con el rinoceronte ¿El rinoceronte? La madre que te parió Hostia puta ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué demonios has hecho eso? Tranquila Solo quería asustarlo un poco Voy a ayudarlo No te preocupes Ya, ¿cómo? Si salgo vivo de esta Ah, mierda Voy a convertirte en panceta Pixie No 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 ¿Cómo me ha matado esto? Tienes que ir muy justo, ¿eh? Monkey Dispara Va a explotar Anda y que te den Gordo idiota No, Monkey Hablo en serio Dispara a las bombas Cuando el beca se acerque Vale, vale Pero que sepas que Todavía nos queda mucho Para estar en paz Vale, guay Mierda ¡Sí, hombre! ¿Eso es todo? ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, que malo a Pixie! ¡Malo a Pixie! No puede ser Pixie, por Dios Vamos a tener un problema, ¿eh? Tú y yo En cuanto salga de aquí ¡Toda la cara! Me va a dar otra vez Pixie, ¿verdad? A ver ¡Oh, que malo a Pixie! ¡Monkey! ¡Las bombas no son bastante potentes! ¡Necesitamos algo mayor que esto! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Cómo que? ¿Qué quieres? ¿Qué dices? ¡Eh, Monkey! ¡Cógelo para atacar a ese quemador! ¡Ah! ¡Me tengo que poner aquí para que venga! ¡Venga! Tú puedes Vale A lo mejor me alejo Porque está muy cerca ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven, Rino! ¡Rino, Rine! ¡Rino, Rino, Rino, Rino! ¡Oh! ¡Qué tontería! ¡Wow! ¡Me ha dado a mí de pleno! ¡Me han esquivado! ¡A tiempo! ¡Hostia! ¡Ah, no! ¡Que ha sido el... ¡Sigue vivo! ¡No puedo! ¡No puedo llegar a los otros! ¡Coño! Pues... ¿Cómo hago yo? ¡Hostia! ¿Qué hago yo? ¿Tengo que disparar? ¡Ah! Vale Ahí está ¡Oh, mierda! ¡No, tío! Pensaba que se iba a bajar ya Vale Eso lo tenía yo Pues ya había caído encima de él, ¿no? ¡Ah, no! Que se ha apartado Se ha apartado ¡Uy! Cuando tú quieras, ¿eh? ¡Ah! ¡Esa es la buena! A ver, te he tomado por culo ¡Ah, es munición! ¡Por fin! ¿Puedes llegar al último camarón? ¿Y cómo subo allí arriba? ¡Te echaré una mano! ¿Literalmente? Literalmente Ah, pues no Pero necesito munición, ¿eh? O sea Ah, vale Guay Ojo, ¿dónde está el Rhino? Vale, coño No me cambien la cámara Porque no veo dónde está el Rhino Un mini-boss No está malo, oye Ha sido divertido Mientras duro A ver ahora la reacción que ha habido Entre Pixie Y Monkey Bueno, eso no parece demasiado estable Quiero saber qué pasa Vale, ¿y ahora? ¡Oh, encima! Ojo, aquí se me ha escuchado bajo, ¿eh? Seguro Son imágenes pre-renderizadas Discúlpanos un momento ¿Podrías tomarte los oídos? ¿Creías que me matasen? Le he abierto mi corazón aquí Pero dice que solo somos amigos No sé lo que significa Que ha perdido la cabeza por un mono No sé de qué me hablas Y si hubieses un poco de sentido No ligarías con una chica que ha perdido a su padre Ah, ese es tu juego, ¿no? Tu baño de la vida ¿Estás loco? Sí, loco de la vida Sí, sí, como un cerdo Vamos para allá Aparecen las imágenes pre-renderizadas Ya, ya, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Las textos pre-renderizadas se escuchan muy bajo No sé por qué Porque prácticamente es audio, ¿no? O sea... ¡Uh! Es audio Ya voy, la hostia Voy, 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 voy ¿Qué hay, Pixi? ¿Puedes hacer esto? ¿Verdad que no? ¡Oh! ¡Qué le pillo, chaval! Ya veo con los fuegos artificios Ahí, Pixi ¡Qué se joda, tío! O sea, de verdad ¡Qué se joda, de verdad! ¡Punto! Eso es, ya está Ya podemos irnos Un mono Un cerdo Y un adolescente Se enfrentarán a los esclavistas Y ganarán Hombre, no es una frase muy épica Pero vale ¡Qué se joda, Pixi! De verdad, que se joda O sea... ¿De qué va? Fue de porcina Un momento Capítulo 12 La presa Ya nos hemos terminado Capítulo 11 Qué corto Es, por Dios 800 kilómetros más tarde Casi nada Nos hemos recorrido Casi 2.000 kilómetros ¡Ja! ¡Ja! Están perdiendo altura Parece que van a aterrizar Eh, Pixi Pixi ¿No tienes seguridad ahí abajo? Nave no identificada ¿Por qué se acerca A nuestro espacio aéreo? No tenemos códigos de aterrizaje Para su nave Nave no identificada ¿Me recibe? Conteste de inmediato Sí, sí, le recibo Nave no identificada ¿Por qué está en trayectoria de aterrizaje? Hemos... Hemos tenido un problema Unas... Unas turbulencias ¿Turbulencias? ¿Turbulencias? Sí, señor No tenemos informes No tenemos informes de turbulencias Que nos han informado De que a las naves de recuperación La sigue una no identificada Que coincide con su descripción Ah, sí Vaya Qué curioso La verdad es que no sé nada De ese tema Nave no identificada Transmita códigos de aterrizaje ¿Códigos de aterrizaje? Afirmativo Transmita códigos de aterrizaje O tendremos que asumir Que su nave es hostil Y abriremos fuego Recibido Un momento Mis códigos de aterrizaje son... ¿Uno? ¿Uno? Sí ¿Uno qué? Dos Creo que ha funcionado ¿Ambriales? Sí No Pixi Eres un gilipollas Oye Esto es privado Sí Al menos Esta vez Estoy dentro ¿No? Monkey ¿Podrías cambiar un poco de sitio En la mano izquierda? No sé ¿Por qué? Es que tu mano Está sobre mí Baby ¿Qué? 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 Vuelve en bajo Ojo Inténtalo al menos Eso hago Vamos por aquí Ay Qué mal Me cae ahora Pixi Ay Eso duele ¿Estáis completamente seguros De que ese Leviathan Está aquí? Sí Está aquí Espera Va a ser increíble A lo mejor tenemos que cortar Este capítulo en dos Es decir Que a lo mejor No nos vamos a terminar El capítulo dos entero Es un arma Es el arma El Leviathan Y vamos a hacernos con él Monkey Pero ¿Cómo? Así Genial ¿Y dónde conseguimos uno? Veamos Aquí Hay una consola Vené ¿Qué encuentro? Yo no digo nada Pero yo me llamo Perseo Total limitant ¿Vale? Tras esa puerta Vamos Estaba haciendo un poco Gilipollas ¿Qué pasa con el hombro De Monkey? Vale Veamos Está sobre una especie De sistema de raíles Mira Los raíles llevan a esa puerta Eso tiene que ser la esclusa Tenemos que llevar el submarino Allá abajo Y abrir esa puerta Voy a seleccionar El panel de control de la puerta No hay problema Los ordenadores se me dan estupendamente Déjalo en mis manos Vale Yo voy por otro lado Ey Ya de paso Vamos a ¿Dónde está? Vale Ah no Ya Esto se hace a distancia Vamos a Meternos Con A ver Ah mira Aquí se me da dos Vale ¿Cómo es esto? Yo como lo otro Vale Ya lo tenemos completo aquí Salud ¿Cómo va esto? Bueno Si te entiendes salud No estaría mal Combate 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 Este Bastón El bastón es el que tiene más A ver Tiempo de aturdimiento Vale Este me gusta Ah mierda Tenía que haber leído esto Bueno Me pone Logro desbrucado Escudo Que prácticamente es aumentar Todas las estadísticas del escudo Perdón Todas las estadísticas Todas las mejoras del escudo Tampoco es nada especial Lo que pasa es que vosotros No veis nunca los logros Porque como estoy grabando Cuando lo veis Lo veis Es donde graba el juego En sí No graba todo Si fuera un programa Como Fraps O Didex Story Este Como se llame No me acuerdo ahora Didex ¿No? Era una cosa así Pues salto por aquí Yo también Vale ¿De verdad te fías de este hombre Después de lo que te he hecho antes? El cabrón que he tenido Pixi Está muy bien Me gusta mucho ¡Eh cabrón! ¿Veo por aquí entonces? Pixi ¿Qué haces? Esto... Oh Monkey Tienes que detenerlo Está sobrecabando la potencia Bueno No perdamos los nervios Vamos a hacerlo a la vieja usanza Colocaré varios explosivos potentes Para volar las puertas Monkey Para pasar tienes que colocar El submarino alineado Parece un buen plan Veré lo que puedo hacer Desde estos controles Podemos No sé Matar a Pixi Y a tomar por culo Porque es que no está haciendo nada más Que jodernos Pero Todo va a moverse Al mismo tiempo Así que tendrás que alinear Todo correctamente Monkey ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Aplicando energía No entiendo lo que tengo que hacer Aviso de colisión El submarino está bloqueado Espera Hay un sistema de controles de giro A cada lado de la sala Puedes usarlos para girar los vagones Vale Me queda igual Puedo bajar por aquí Pero por aquí Bajo cuando ya Ya tengo el submarino Hostia, vaya botete Entonces tengo que volver a subir Pero no puedo No entiendo lo que tengo que hacer Ah, por aquí Ah, vale Entonces por el otro lado Por el otro lado ¿Cómo llego yo hasta ahí? A ver Eh, eh Ahora Vamos a probar He hecho girar los raíles Pero como Ya, ¿y qué? Eh, de atrás Vale Ya tengo que Usarlo otra vez Esto gira Vale, ya está Lo estaba viendo Es que tenía una pequeña duda Las luces rojas Es la parte de atrás Las luces verdes Es la parte de adelante Es decir Por donde está Las luces verdes Que tenemos ahora Es por donde va a ir El de este Pero si yo ahora Le doy así Atrás Ahí A ver A ver Siete para adelante Vale, vale, vale Entonces ya está Ya está Desde la más vuelta aquí Que ya estaba bien Como estaba Ya tenemos que irnos Al otro panel Dar la vuelta al raíl Y tirar para adelante Y entonces ya Irá automático todo Vale Supongo que es por aquí No lo sé Vamos a probar Si no, pues A ver Que camino cojo Vamos Digo yo que sí No, por aquí no es Me cago en la hostia Y aquí era por arriba Por aquí no puedo subir Parece ser que sí Pero no puedo subir No hay ningún Si, claro Utilizaría Los raíles Para cambiar De un lado a otro A ver Eso es una gilipollez Porque si utilizo Las bocanetas estas Para cambiar De un lado a otro Estaría igual No podré controlarlas bien De un lado a otro Tiene que haber una forma De De subir Si no, pues nada Vamos a probar A ver Vamos a Acerque este ¿Lo ves? Es que aquí no puedo Yo no creo que es así Pero No me deja saltar Y Claro Yo saltaría ahí No me deja Ah, aquí sí Pero en otro lado No La hostia Adelante Ah no Sí, sí, sí Tiene todo sentido No, no tiene ningún sentido Atrás Pero ahora Si yo giro aquí Entonces tiene que haber Otra forma de A ver A ver A ver A ver Muy bien Pero vas a tener que hacer girar La otra plataforma Hay una pasarela Encima de ti Ah Vale Ya decía yo Es que no puede ser Si hago esto Ah no puedo ir al otro lado Y estaremos igual Si lo tiro para adelante Estaremos igual Habrá una colisión Vale, ahora ¿Cómo subo la pasadera? ¿Cómo subo? ¿Desde aquí? No, desde aquí no puedo Ah, ya la veo Hostia Vale Tiene para adelante Es ahí Anda, mira que bien No me puedo mover yo Puedo mover la cámara Pero no el personaje Voy a pasar Vamos a decirle Hacia atrás Porque total ¿Por qué crees Que pirámide está construyendo Ese Leviathan? Porque es el arma definitiva Así podrán aplastar Cualquier cosa Que se cruce en su camino Algo irónico Si tenemos en cuenta Que vamos a usarlo Para aplastarlos a ellos Yo creo que vamos a destruir Leviton Seguro Es un arma demasiado poderosa Para que lo tengan Los mechas Y los humanos Vale, ya ahora sí Ahora Joder No ha costado Pero no No pillaba Lo de saltar De un vagón a otro Ahora sí Que malante Eso es Bien hecho Yo también he terminado Voy a por ti Trip ¿Y cómo he llegado yo hasta ahí? ¿O no he llegado? Vale Voy para allá No sé por qué Ahora que estoy pensando Un poco así En los posibles finales Porque está clarísimo Que esto es el final No sé por qué El Pix este Se sacrificará Seguramente En plan así No me olvidéis Seguro No jodas Nada de igual Ya habrá enemigos Mientras vosotros avanzáis Tranquilamente Con el submarino Que por cierto Si avanzáis que en el submarino Llegará un momento Hola Anda Según el esquema Solo tenemos que bajarlo Hasta la esclusa Y ya habremos alcanzado Mar abierto No suena complicado Una cosa que he aprendido En este viaje es Nunca es fácil Joder Ahí abajo hay muchos mecas Ya están aquí A Trip no la tocáis A Pixi Talbert No soy una mala persona No soy una mala persona Pero a Trip no la tocáis Vale La toma por culo Que pues ya había bajado por No pues ya había bajado por este lado Vale Como que hay Como hay dos lados A lo mejor Vale Ya está Ya está Estoy mirando en mi cabeza Yo tengo que ir Un lado por el otro Yo me encargo Ah aquí Vale Vale Estoy en la consola Tienes que ayudarme con esto Solo tienes que pulsar el botón azul No funciona ¿Has probado apagar y volver a encender? Espera un momento Es que no estaba encendida Ah vale Pero va Apagar y volver a encender Lo típico Ahí no cabes Pixi No entra Pixi Si no puede entrar ¡Oh Dios! Joder Tal vez no estaría tan mal Un accidente ¡Ciego Pixi! ¡Resiste un poco más! ¡Me estáis robando! Vamos a salvarlo El hijo puta que casi te mata antes Ahí está ¡Oh! Vamos a llegar un poquito tarde ¡Ja ja! Los dos Dos disparos Dos impactos Dos atordidos Y uno muerto ¡O dos muertos! ¡Toma ya! Puto Amon Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Aguil! ¡Ya está! ¡Tiene que salvarme! ¡Socorro! ¡Súbame! ¡Oh! ¡Qué esquivada! ¡Venga aquí chaval! ¿Que me está disparando algo? ¡Anda hombre! Pulsame para ejecutar ¡Anda hombre! Voy a ejecutarte yo De esa manera tan absurda Vale ¡Uh! Que esto no se ha terminado aún Vale Tengo cuatro disparos Puedo, 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 puedo Desde aquí puedo Yo lo dejaría en paz Pero... Pero como te digo Tiene el juego... Me cago en la puta No tengo munición ¡Oh! ¡Aquí sí! ¡Perfecto! ¡No puedo subirte! ¡Espérate! ¡Una hostia! ¡Si quiero esquivarte! ¿No me dejas? ¡Ah, el otro! La madre que os parió Vamos a matar al ganguyón ¡Vale! ¿Qué dice el loco? O sea Estás colgado Que tampoco te está atravesando nada ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de mí? ¡Uy, mierda! ¡No puedo! ¡Uy! ¡Hala, venga, hombre! ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Y otra vez en la consola ¿Recuerdas lo que hay que hacer? Sí, sí Pulsar el botón azul, ¿no? No pasa nada Y la consola está encendida Tendrás que activar El algoritmo de frecuencia De la bahía 5 Madre mía Pero no borres la interfaz principal El subnivel podría entrar En bucle cerrado La interfaz... Orden aceptar Ya está Todo se ha regado con golpes ¡Uy! Eso no es bueno para... Para Pixi Nadie más es enemigo, ¿no? Me he quedado sin munición, ¿eh? Como tengo que disparar ¿Qué tal, Pixi? ¿Cómo vas? Vale, me he muerto Hostia puta, tío Bueno, ya estamos cerca del agua Por cierto, Pixi Te vas a dar una muñeñita ¿Hunde? ¡Oh, mierda! ¡Oh, este es explosivo! Si consigo darle... ¡Oh, oh, oh, oh! Ya eres mío Vale A ver si puedo... La cámara está un poco loca, ¿eh? Es como las películas de acción De Hollywood Que hay un montón de... Este mismo Si es que me da igual Tengo dos disparos Tengo que soltarlos bien A ver ¿Dónde está? Ya lo veo Vale Otro ahí Pero a ese sí que lo puedo gastar ¿No? ¿Cómo? Te roto a toda vuelta ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Qué vas a stuniar a mí? ¿Cómo? A ver, explícamelo No, no Ahora me explicas Cómo me stunias Vámonos Vámonos Inición aquí Opa De momento no estamos en... En momento crítico Vale Ya, 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 ya Acaba con los mecas Déjame hacer mi trabajo Gracias ¿Dónde está la otómica? No lo veo Mierda El submarino se está sumergiendo ¡Espera! ¡No sé nadar! Oye, ¿sabes una cosa, Pixie? Es el momento perfecto para aprender Monkey, tienes que salvarme ¡Ayuda! Me cago en la puta Va a morir, ¿eh? No, no Me cago en la puta, tío Voy a morir porque no dejan de atacar Uy, ¿dónde me han callado? En la silla Que se me han callado en el suelo No dejan de atacar Me cago en la hostia ¡Ah! Desde aquí ¡Joder! Bueno, el primero está bien Ah, me tienen los tres primeros ahora ¡Qué asco! Va ¡Oh, qué bien! Ya, vamos más rápido así A ver Bueno, tenemos que destruir los otros, ¿eh? Que están ahí Ando por culo Vale ¿Dónde hay...? Vale, este veo Había un tercero, ¿no? Que yo recuerdo Me vienes a mí con saltos, ¿eh? Anda, toma por culo Uy, ahí había vida ¡Ah, ya veo dónde está disparando! ¡Lo sé nadar! Oye, ¿sabes una cosa, Vixi? Es el momento perfecto para aprender Monkey, tienes que salvarme ¡Ayúdame! Me llego desde aquí Te he visto venir, chaval ¡Ja, ja! Me ha estallado la cabeza ¡Vale! ¿Qué tengo que hacer? Espérate un momento Ahora, toma por culo He llegado, ¿no? Sí Monkey Me acabas de salvar la vida Supongo que estamos en paz ¿En paz? ¿Lo dices en serio? Desde que has aparecido Lo único que has hecho es... Es igual ¡Estoy atrapado! ¡Joder, macho! ¡Basta! ¡Coño con el Pixi! ¡Hostia puta! El submarino ¡Joder! ¡No pagaderas, gilipollas! Capítulo 13 El gran... El gran robo Iba a decir lobo No, no El que me ha dicho, ¿no? Lo que está hecho detrás de las orejas Qué guapo, tío Es bonito Voy a hacer una foto Ahí está No sé por qué no se escucha ahora El pssst Del Steam Veamos Esa bestia tiene cuatro patas Sujetas al suelo del embalse Bien Vamos a colocar explosivos En cada una de las sujeciones Tendrás que averiguar Cómo encender el motor Mientras yo voy a la sala de control Y tú Sacarás el Leviathan de aquí Sí Nada puede salir mal, ¿verdad? Y lo vamos a dejar aquí Pues nada Puto pix de mierda De verdad Qué gilipollas Es un niño rabioso ahora mismo Pues nada En el siguiente capítulo Robamos al Leviathan Digo yo Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós